La Fiscalía de Guanajuato, en coordinación con elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, capturó a dos de los autores materiales del multihomicidio ocurrido durante una posada el 17 de diciembre en Salvatierra. Se trata de Óscar Osvaldo N., alias El Borre, y Paloma N., quienes también han participado en múltiples eventos delictivos en la zona Lajabajío. Gracias por ver el video.